Yo nací sintiendo aquí en mi alma La locura de verte en las canchas De gritar un gol de nuevo O pasar un mal momento Pero nadie me quita este amor Soy blanqueazul Soy blanqueazul Los colores que se pintan en mi pecho Que con orgullo yo los llevo Así tengo un mal momento Pero nadie me quita este amor Desde niño me enseñaron El amor es azul y blanco Que tengo que alentar Y nunca abandonar Todos juntos vamos a alentar Soy blanqueazul Soy blanqueazul Los colores que se pintan en mi pecho Que con orgullo yo los llevo Así tengo un mal momento Pero nadie me quita este amor Soy blanqueazul Soy blanqueazul Soy blanqueazul Los colores que se pintan en mi pecho Soy blanqueazul Soy blanqueazul En las tribunas En las tribunas yo te aliento Nunca jugará en silencio Pero nadie me quita este amor El amor es azul y blanqueazul Soy blanqueazul Soy blanqueazul Soy blanqueazul Soy blanqueazul